De Jalisco a Michoacán Ahí está bien pegadito Pero por esos caminos Ahí se ve lo bonito Allá se rifa la vida Sin pensarlo ni un poquito Las bajadas de la sierra Están llenas de retenes Eso a mí no me preocupa Mil burritos van y vienen Si arreglas muy bien las cosas Sabes a lo que te atienes Mil burros en las orejas Traen la clave de pasada A veces paso de día De noche o de madrugada Yo no manejo horarios Pa' darles la despistada No vas llegando a Jalisco Si todo me sale bien Si corro con buena suerte Y mis contactos también Voy a cambiar mis hierbitas Por cueros verdes de asiel Se gana en el otro lado El dólar americano Pero anda rolando mucho Por los pueblos michoacanos Será que hay libre comercio Con dringos y mexicanos Ya despegó una violeta Matrícula americana Me despido de Jalisco Voy a tierras michoacanas Voy a ver a mi burrada Y a repartirnos la lana ¡Aú! 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 Gracias por ver el video.